Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roros Pedales con esta rutina de pecho y espalda que se hizo, oye, creo yo que ayer. No, lo digo porque a veces no me da la oportunidad de poder editar todo y sacarlo al día siguiente. Sí, esto fue ayer. Yo quiero decirles algo muy importante. Pecho y espalda. Aquí en lo que fue espalda, porque hicimos peso muerto, hicimos bastante serie. Yo ahorita les explico eso. Pero aquí en pecho calentamos primero los manguitos rotadores. No se graba eso porque ustedes bien saben que ya yo lo dije que no lo iba a hacer más porque entonces quitaba más tiempo en lo que era el video. Después hicimos aquí en pecho, oye, varias series de trabajo también. No hicimos dos nada más. Les explico por qué. Estoy tratando allí de que Daniel esté sintiendo más el peso. Ahí le dije que me ayudara con dos. Y un chico se acercó y me dijo que si quería ayuda allí cuando yo iba a comenzar, antes de comenzar, porque vio a Daniel detrás de mí y bueno, sintió que de pronto Daniel no iba a tener el conocimiento para poder ayudarme como debe ser. Y bueno, yo le expliqué a Daniel qué tenía que hacer y listo. Lo hizo bien. Las dos repeticiones ahí restantes. ¿Por qué hicimos varias series aquí? Normalmente estamos haciendo una serie de calentamiento y dos de trabajo, pero se hicieron más, amigos. Yo realmente perdí la cuenta. Les digo lo siguiente. Creo que fueron como cuatro series, posiblemente cinco. Cuando digo que perdí la cuenta, no me recuerdo. Sí, bueno, esos son allí discos de 45 libras. Ahora, quiero que Daniel vaya allí poniéndole a ello, vaya sintiendo el peso. ¿Qué es lo que sucede, amigo? Yo le voy a decir algo bien importante. Allí hay 60 kilos. Hizo dos ayudados. No podía hacerla sola, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la mente del cuerpo humano? Nosotros, cuando tenemos... Este es el segundo ejercicio. Palmas inversas. Ahí ustedes pueden ver que es supino, el agarre. Para trabajar la parte superior del pectoral. Bueno, también trabaja hombros, tríceps y todo. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Cuando ustedes tienen un peso, ustedes están acostumbrados a levantar 40 kilos y de pronto le ponen 60. Solo el simple hecho de usted sacarla y sentir el peso se asusta. Dice, no, yo no voy a poder aquí. Esto es mucho peso. Eso le pasa a muchas personas. A mí me ha pasado bastante. Me sigue pasando hoy en día. Entonces, cuando yo... ¿Por qué le pongo 60? Él hace... Él hizo con las de 35 libras, algunas repeticiones solo, y yo lo ayudé después a hacer posiblemente dos o tres de las seis que hizo. Digo yo, bueno, vamos a sacar una para que él sienta el peso y pueda ir mejorando ello. Eso es lo que se está haciendo allí. Por eso es que nos tardamos más de lo normal en el sentido de que hicimos más series de las que debimos haber hecho, porque estoy tratando de hacer que su cuerpo se vaya acostumbrando a tener peso, se vaya fortaleciendo más. Amigos, si ustedes saben cómo hacer las cosas con una buena alimentación y un buen descanso y haciendo las cosas como deben ser, ¿qué es lo que hace el ejercicio de resistencia? El hueso se va fortaleciendo cada vez más. Es una acción sabia ahí del cuerpo humano. Bueno, si hacen bien las cosas, si no hacen bien las cosas, mala alimentación y peso excesivo de la noche a la mañana, puede tener una lesión la persona allí. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué está haciendo él en ese momento, Daniel? Negativas. Nosotros, alguien me dijo, oye, él ha avanzado tanto en peso muerto y qué cosas que no hace todavía dominada. Él tiene nada más tres meses entrenando, exactamente trece semanas, tres meses y una semana, pudiésemos decirlo así. Y bueno, o no, no ha llegado a los tres meses. Él llega a los tres meses, sí, llegó a los tres meses, hoy es 23. Nosotros comenzamos el gimnasio en 21. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? No le hemos puesto corazón a lo que es dominada, no le hemos puesto corazón a lo que es el ejercicio que acaban de ver, fondos de paralela. Y voy a partir de este momento a trabajar un poquito más ellos para que entonces él comience a dominar su cuerpo. Ya estamos trabajando con esa situación. Peso muerto. Me preguntan, amigo, ¿por qué yo suelto la barra? Bueno, cuando voy casi llegando, miren, observen, ahí tengo 160 y tantos kilos más o menos, 165. Yo la suelto abajo. Primero, cuando la suelto abajo, me permite a mí tener conciencia de que tengo que volver a posicionarme para hacer la siguiente repetición. Mucha gente mantiene la barra allí con las manos y entonces van bajando, subiendo y al bajar rebotan la barra del piso para agarrar impulso y volver a subirla. Está mal hecho y pueden terminar lesionándose. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Yo suelto la barra porque yo estoy trabajando o quiero trabajar la espalda baja. Evidentemente, es un ejercicio multiarticular. Significa que, bueno, tenemos más de un músculo ahí involucrado. Pero yo no quiero trabajar tanto los glúteos y los isquiotibiales ahí. Si yo mantengo la barra agarrada, no voy a hacer eso. Voy a trabajar más eso que acabo de mencionar, perdón. Mira, ahí Daniel, esta es la segunda vez que él hace peso muerto. Al principio parece que se asustó y creyó que no lo iba a hacer. Y mire, después lo logró. Ahí está fácil. Yo dije, déjalo ahí. Él pudo haber hecho más, pero yo dije, déjalo ahí. Él tiene 155 libras allí. Segunda vez que hace peso muerto, él pesa menos de 70 kilos. Eso es aproximadamente 70 kilos. Vamos mejorando. Vamos buscando allí ello. Oye, yo, por eso es que es bueno, yo siempre le digo a la gente que hay que grabarse. Después que yo me grabé, yo no me estaba viendo. Después que me grabo, estoy viendo, mire cómo muevo los pies allí. Bueno, y después lo bajo, no sé. Una especie de mala maña. Esos pies tienen que estar ahí plantados, no plantados, pero tranquilito. Uno no debe moverse a nada. Parezco que hay esa gente que hace crossfit. Bueno, trato de mejorar mi persona. Aquí estamos con lo mismo. Ustedes ven. Él sube y después que sube, va bajando lentamente. Bueno, se queda allí un poco posicionado arriba. Y después bajando. Y ese video tiene acelerada la velocidad. Les voy a decir algo bien importante. Peso muerto hicimos bastantes series también. Yo voy a grabar un video explicando cómo estoy haciendo yo para que él mejore el peso muerto. Tengo una muy buena técnica. Y eso es lo que hace que el peso muerto, usted pueda levantar más peso de lo que el promedio de la gente puede hacer cuando tiene buena técnica. Aquí en espalda comenzamos haciendo peso muerto. Después aquí hicimos dos series de trabajo en agarre en prono. Y después agarre en neutro dos series de trabajo. Y después nos fuimos dos series más de trabajo en una máquina que es como una especie de remo con un soporte allí para lo que es la parte superior de el torso. Lo sostiene allí. Ahora, yo les voy a decir algo bien interesante, amigos. Poco a poco se va mejorando. Lo importante es ser constante en lo que va de estos tres meses, que son 13 semanas. Aunque tres meses no son 13 semanas, tres meses son 12 semanas. Pero ya yo expliqué la otra vez cómo funciona eso. Porque hay días que tienen 30, otros 31. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Daniel no ha dejado de entrenar un solo día. Claro, amigos, a veces las cosas se complican y usted no puede ir al gimnasio porque se complican. Gracias a Dios. A nosotros no se ha allí complicado nada. Y bueno, podemos asistir al gimnasio todos los días sin ningún contratiempo. A pesar de que el gimnasio no abre las 24 horas del día. Y bueno, eso siempre refleja allí un resultado cuando usted es constante. Ahora, para todo lo que él viene haciendo, estaba teniendo los resultados adecuados. 13 años. Bueno, yo tengo que tomarle una fotografía. Lo voy a hacer mañana. Él mide unos 64. Lo pensé que yo lo había medido la última vez y medía unos 68 con los zapatos. Pero es que los zapatos son bastante altos. Entonces, voy a tomarle una fotografía a eso para tenerlo como archivo. Y así, bueno, con el tiempo veremos qué tanto puede crecer Daniel haciendo a la misma despeza. Este es el ejercicio que les estaba diciendo para terminar. Dos series también. Eso fue lo que hicimos. Tres ejercicios de espalda sin incluir el peso muerto. Entonces, incluimos el peso muerto, bueno, serían cuatro ejercicios. Otra cosa que quiero decir aquí rápidamente. El peso de Daniel es 148 libras. Eso es aproximadamente como 67 kilos. Algo así, más o menos. Yo de otra manera hago la conversión después y les muestro. Esto ha sido todo lo que se hizo de pecho y espalda. Vamos con todo. Seguimos allí tratando de mejorar el físico de Daniel. Se despide como siempre, Roboros Peales. Con la señal de costumbre. Paz y amor. Paz y amor. ¡Gracias! ¡Gracias!